5 datos curiosos que debes saber de la draga cajón Super X. Número 1. La Super X viene con 3 clases de tapetes mineros, para atrapar desde el oro más grueso hasta el más menudo. Número 2. La Super X viene con un set de mangueras de polímero termoplástico altamente flexible, resistentes al arrastre y a los rayos ultravioleta. Número 3. Con la ampliación de la segunda sección de la esclusa de la Super X, se pretende aumentar la recuperación de los metales preciosos más menudos. Número 4. La Super X viene en dos presentaciones. La Super X de 3 pulgadas, viene con una motobomba diésel de 10 caballos de fuerza, un kit de 3 mangueras, cada una cuenta con 6 metros de longitud, acoples rápidos de aluminio y abrazaderas industriales. Número 5. La Super X de 3 pulgadas procesa hasta 10 toneladas de material por hora y la Super X de 4 pulgadas procesa hasta 12 toneladas de material por hora. Número 5. Ambas máquinas cuentan con un elevado porcentaje de recuperación, que alcanza niveles de hasta el 98% del oro y el platino. Número 6. La Super X de 4 pulgada. Gracias.